Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy, seguimos con la sección Biografía según Isaac Asimov. En ella, veremos las historias de los grandes científicos a ojo de uno de mis ídolos, el gran escritor nacido en Rusia, Isaac Asimov. Como siempre, me basaré en su libro Momentos Estelares de la Ciencia, y siempre, os dejaré el enlace a este libro, en la descripción, para que lo podáis comprar, es espectacular. Y nada, hoy hablaremos de cómo murió la edad del hierro, y comenzó la edad del acero. En este vídeo, hablaremos de Henry Bessemer. Bueno… ¿Queréis saber más sobre este gran ingeniero? Pues vamos a curiosear. INTRO Henry Bessemer, había inventado un tipo nuevo de proyectil, que al girar en vuelo, daba las piezas de artillería, un alcance mayor, y una precisión hasta entonces desconocida. Napoleón III, nuevo emperador de Francia, mostró interés en el invento, y se ofreció para financiar nuevos experimentos. Bessemer, que era inglés, aunque hijo de francés, accedió, pero advirtió, que el nuevo proyectil requeriría cañones de un material mejor que el hierro fundido, que por entonces se conocía. Y es que, un cañón de hierro fundido, estallaría, bajo la gran presión explosiva, que hacía falta para disparar el nuevo proyectil. En ese momento, Bessemer no sabía nada de la manufactura del hierro, pero decidió aprenderlo. Así fue como en 1854, terminó una era, y comenzó otra nueva. Henry Bessemer, que había nacido en Inglaterra el 19 de enero de 1813, contaba ya en su haber con una serie de inventos. Pero al lado de la empresa, que estaba a punto de atacar, eran simples vagatelas. Porque durante más de 2000 años, el hombre había utilizado el hierro, como el metal común, más duro y resistente que conocía. Se obtenía calentando mineral de hierro, con coque y caliza. El producto resultante, contenía gran cantidad de carbono, del coque, y recibía el nombre de hierro fundido o fundición. Este era barato y duro, pero también quebradizo. Bastaba un golpe fuerte, para partirlo. El carbono, era posible eliminar lo del hierro fundido, a base de mezclarlo con más mineral de hierro. El oxígeno del mineral, se combinaba con el carbono del hierro fundido, y formaba monóxido de carbono gaseoso, que se desprendía en burbujas y ardía. Atrás, quedaba el hierro casi puro, procedente del mineral y del hierro fundido. Es lo que se llamaba hierro forjado o hierro pudelado. Esta forma del hierro, era resistente, y aguantaba golpes fuertes, sin partirse. Pero era bastante blando y además caro. Sin embargo, había otra forma de hierro, que estaba a mitad de camino, entre el arrabio y el hierro forjado. El acero. El acero, podía hacerse más fuerte que el arrabio, y más duro que el hierro forjado, combinando así, las virtudes de ambos. Antes de Bessemer, había que convertir primero el arrabio, en hierro forjado, y añadir después, los ingredientes precisos, para conseguir el acero. Pues imaginad, si el hierro forjado era ya caro, el acero lo era al doble. Un metal bastante escaso, que se utilizaba principalmente, para fabricar espadas. La tarea que se propuso Bessemer, fue la de eliminar el carbono del arrabio, a precios moderados. Pensó, que el modo más barato y fácil, de añadir oxígeno al hierro fundido, para quemar el carbono, era utilizar un chorro de aire, en lugar de añadir mineral de hierro. Pero aquí, todo el mundo se preguntaba, ¿pero el aire, no enfriaría el hierro fundido, y lo solidificaría? Bessemer, empezó a experimentar, y no tardó, en demostrar, que el chorro de aire, cumplía su propósito. El aire, quemaba el carbono, y la mayor parte, de las demás impurezas, y el calor de la combustión, aumentaba la temperatura del hierro. Así, controlando el chorro de aire, Bessemer, consiguió fabricar acero, a un coste, bastante inferior, al de los anteriores métodos. En 1856, anunció, los detalles del método. Y claro, los industriales hiderúrgicos, estaban entusiasmados, e invirtieron fortunas, en hornos altos, para manufacturar acero, por el nuevo sistema. Imaginaos su horror, cuando descubrieron, que el producto, era de ínfima calidad. De muy mala calidad. Bessemer, acusado de haberles tomado el pelo, volvió a los experimentos. Y resultó, que en este método, no se podía utilizar mineral, que contuviera fósforo. El fósforo, quedaba en el producto final, y hacía que el hierro, fuese quebradizo. Y había dado la casualidad, de que Bessemer, utilizara mineral de hierro, libre de fósforo, en sus experimentos. Así que, anunció este hallazgo, pero los industriales, no prestaban ya oídos. Estaban hasta la coronilla, de los hornos de Bessemer. Así que este, pidió dinero prestado, e instaló, sus propias acerías, en Sheffield, Inglaterra, en 1860. El ingeniero, importó mineral sin fósforo, de Suecia, y comenzó a vender acero, de alta calidad, a 100 dólares menos la tonelada, que ninguno de sus competidores. Y claro, aquello acabó, con toda reticencia. Hacia 1870, se hallaron, métodos de resolver, el problema del fósforo, lo cual, permitió aprovechar, los vastísimos recursos norteamericanos, de mineral de hierro. Bessemer, fue ennoblecido, en 1879, y murió en Londres, rico y famoso, en 1898. El acero barato, permitió construir, obras de ingeniería, que hasta entonces, no se habían podido, ni soñar. Las vigas de acero, se podían utilizar, ahora, como esqueletos, para grandes construcciones, para sostener, cualquier cosa imaginable. Los ferrocarriles, comenzaron a recorrer, continentes enteros, sobre carriles de acero. Y grandes navíos de acero, empezaron a surcar, los océanos. Los puentes colgantes, salvaban ríos. Los rascacielos, iniciaron su escalada, a las alturas. Y los tractores, eran, ahora, más fuertes. Y claro, no tardaron en aparecer, los automóviles, con bastidores de acero. Y en el mundo de la guerra, por desgracia, empezaron a tronar, cañones, más potentes, que ponían a prueba, nuevos blindajes, más resistentes. Y murió así, la edad del hierro, y comenzó, la edad del acero. Hoy día, el aluminio, el vidrio, y el plástico, han impuesto su ley, allí donde la ligereza, importa más, que la resistencia. Pero cuando lo que interesa, es este factor, seguimos viviendo, en la edad del acero. Y eso, gracias, a este hombre, Henry Bessemer. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais a Bessemer? Me lo podéis poner, en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez, aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV, y Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.